¡Muy buenas a todas y a todos! Soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Resident Evil 2 Remake. Pues bien, estamos aquí en las alcantarillas. Antes de nada vamos a hacer una cosa. Si puedo volver por aquí. Vale, voy a volver un momento hacia atrás porque esto está en rojo. Y si esto está en rojo tiene que haber algo. Vamos a ver. Ah, mira, aquí hay algo. Eh, balas de pistola. Eh, ocho balas. Ok, pues mira. Yo que sé, algo es algo. Pues vale, vamos a continuar aquí por las alcantarillas. Eh, que por aquí al fondo parecía un cocodrilo, no sé, o algo parecido. Y vamos a ver. Eh, no sé si había algo aquí. Eh, aquí en este sitio no hay nada. Vale, no, no hay nada afuera. Pues nada, pues vamos a, vamos aquí. Pues, eh, bueno, habría que irse por aquí al fondo. Y aquí tenemos más, mira, más balas de pistola. De momento tengo el cargador lleno de 24 balas y una bala más ahí que está aquí muerta de asco. Oyeo. ¿Otra vez? Aún puedes darte la vuelta, Leon. Ni hablar. Cargarás conmigo hasta el final. No se os queda aquí, de... Me temo que sí. Adiós. ¡Espera! ¡Adiós, el cocodrilo gigante! ¡Leon! ¡Sale de ahí! Vale, ¿ahora qué? ¡Holo! ¡Venga, hostia, coño, coño, que viene, joder, vaya! ¡Muy mierda! Joder... ¡Ay, coño, coño, que me vi! ¡Holo! Ostia me ha matao, me jodas. Vale, ya he visto en el punto de cargar el chulo. ¡Eso es seguro que es por aquí! ¡Tienes que moverte en línea recta, sino que tienes que ir en zig-zag, para evitar convertirnos en el desayuno del cocodrilo! ¡Leon! ¡Aquí de ahí! Pues bueno, vamos a intentar aquí... ...movernos en todas las direcciones, para intentar, como mínimo, que no nos cojan. ¡Hola! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Joder, joder! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Meno mal! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hostia, que he pillado esto! ¡Toma! ¡Mierda, mierda! ¡Ya, ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Espérate, combinar Vamos a pillar las dos cronadas Y por aquí Hay un Mr. Raccoon de esos Mira, ya tengo el El noveno me parece O el séptimo Bueno, me parece que es el séptimo Dijiste que el virus transforma a la gente No a los reptiles Correcto, estoy impresionada de que estés entera Entonces, a ver Umbrella vende a bichos como ese a quién ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos Venden los virus que los transforman Y Annette es quien crea los virus Ese cocodrilo era peligroso Annette es aún peor Y vamos a ver si algo No hay nada por aquí, parece Pues vale, vamos a continuar Mira, un punto de guardar Identifíquese Annette Birkin ¿Es a quién buscamos? No hay tiempo Hay que eliminarlo ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar Conteste, doctora ¿O qué? ¡Ve! ¡Alto! ¡Eyla! ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica Leon Déjame Vete Deténla antes de que se escape Estoy fuera del complejo Siguiendo a Annette Si ella no lo tiene Estará en Nester Cuando lo tenga Pediré la extracción Mira, ahora se ha quitado la chaqueta Y ahora vamos con el Conada Con el traje Con su traje rojo Sefsi Tenemos una pistola suya Que es la Broom HC Pistola semotomática De acción doble Con nueve balas De nueve milímetros Esta arma Pertenece a una tirada Delimitada De cinco mil pistolas Habría que irse por Por ese sitio Visualizador EMF Usa el visualizador EMF Para rastrear el cableado Y hackear el equipo electrónico L2 Apuntar Mantener apuntado Y R2 Hackear Hora del arma secreta Que a ver Que descripción tiene esto Un dispositivo Capaz de detectar Y proyectar Campos electromagnéticos Que también permite Controlar algunos dispositivos Electrónicos Vale Esto te marca aquí El Esto Esto activaría El Esto El ventilador Y con esto Vamos Pones el ventilador A toda hostia Y Mantienes esto a tope Pues vale Por aquí Bueno El león está aquí Inconsciente El pobre A ver aquí por esta zona Cuanto Cuanto bicho feo Vale Activamos esto Y sobrecargamos aquí El El ventilador Para Para bajar Oye Habrá aquí Inspección Septiembre Semana 1 Ya hice una petición La semana pasada Pero hace falta Un recambio Para la pulsera Cuanto antes Necesitamos una Para poder acceder A ciertas zonas De la instalación principal En otras palabras Mi equipo y yo No podemos ir Donde necesitamos Para hacer nuestro trabajo Así que no quiero Que nadie nos acuse De escaguearnos Pues aquí tendría Que haber una pulsera Nos haría falta Una pulsera Para Para algo Bueno Para llegar al laboratorio Joder Hostia Quita Bicho Quítate Vale Con esto se debería abrir Vale Se ha abierto Guay Aquí Mira 12 balas de pistola Guay ¿Tú de dónde sales? ¿Tú de dónde sales? Des Tesla 1000 Hay 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 Quítate Ahí Hay Hay Que Hay 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 ¿Cómo puede haber de ser tan exagerado la hitbox? ¿Cómo puede ser? 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 ¡No está! ¿Qué pasa? Eh, a ver si este ya cae Pues no, parece que no cae Hostia, de verdad, eh Joder Joder A ver, por donde voy En esta zona absurdamente laberíntica No sé a quien se le ocurrió esto A quien se le ocurrió la fantástica idea De ponerte un laberinto En una zona hiperoscura No sé quien lo hizo, pero oye Vete a la mierda A ver Es que, es que, es que de verdad Esto ya resulta hasta absurdo Bueno, ¿qué? ¿Te levantas? ¿No te levantas? ¿O qué? Bah, venga, va Para asegurarme Cabaza reventada y a tomar viento Eh, por fin Vale, creo que con esto Hemos encendido el El montacargas Me parece Me parece Y... Ay, de verdad En serio, eh Es que juraría Que es el mismo de antes Vale Vamos a pillar el montacargas Hacia arriba Menos mal Y ahí mira la net Siempre se te ha dado bien correr Lo reconozco ¿No? Un saludo ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? Y adiós, venga. No me jodas. ¿No puedo bajar o qué? ¿Qué pasa? ¡Holo! Uff, madre mía. No, no, no. Oh, joder. Venga, joder. Vale, a ver esa pistola... Joder, joder. Oh, no. Me cago en la hostia. Vale, venga, va. Bueno. Bueno, me parece que me lo he quitado de encima, creo. A ver, habría que irse recto por aquí. Me haría también falta alguna cura o algo. Porque me ha aparecido aquí el tirán de ahí. Voy a guardar por si acaso. Porque no me acabo de... No me acabo de fiar. Estoy aquí con poca vida y... No sé, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. El hecho de que no se vea una mierda también es que ayuda mucho, eh. Aquí que tenemos. Inspección septiembre, semana 2. Con la nueva pulsera que acaba de llegar, por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición. En cuanto al informe del otro día sobre la incineradora, no es nada. Probablemente algún resto de la basura garante. Le echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe. Bueno, pues... Otro informe y lo de la... Te confío, ¿no? Vale, aquí el ascenso. Esto es igual que primero, no es. seguir en un ascensor, supongo. Un sitio donde teníamos que tirarnos. Mira, aquí hay un Mr. Raccoon. Mira, está escondido en lo oscuro. Joder, que no se ve nada. La pulsera. Una simple pulsera. Bueno, la pulsera esta... Es lo que nos accede al laboratorio. Eh, nos han encerrado aquí. Voy a ver si hay algo por aquí. Vale, esto se activa. Activaríamos esto. Llegaría hasta este punto. ¡Ay! Que me voy a quemar. Y esto activaría el segundo. Vale. Segundo cierre lo he roto. Y... Este otro cierre, pues quedaría un cierre más. Ah, vale, espérate. Que a lo mejor... Eh... No sé, eh. No sé, no sé, no sé, no sé cuál es el cierre. Eh... Eh... A la mierda. No, no, no. Vale, vamos a ver. Activar esto y esto llevaría al primer cierre, que es este de aquí. Vale. Ahora activamos esto. Y llevaría al siguiente cierre. ¿Qué te daría una vuelta? Joder, de verdad. ¿Por qué tienes que dar tantas vueltas? ¿En serio? Vale, con esto, esto subiría para arriba. Y tendremos el tercer cierre. Venga, va. Vamos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Pues menos mal. Visitante autorizado. Su identidad está autorizada hasta 1 octubre. Regrese antes de esa fecha. Ni hablar. Pues vale, la pulsera esta. Una simple pulsera. Y pulsera de identidad visitante. Una llave electrónica con forma de pulsera. Tiene instalado el chip de visitante. Esto nos permite entrar en los laboratorios de Umbrella. No es que vaya muy sobrada de munición y de vida tampoco, ¿eh? Que digamos. ¡Hala! Basta de este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime. ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del género? Teoría interesante. Si no cooperas, cogeré una muestra de Néstor. Sobre mi cadáver. No, 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 no. ¿Dónde está Leon? ¿Ada? 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 ¡Mierda! ¡Qué raro! A ver, voy a mirar este trofeo porque... Completa la parte de hada. Ah, vale. ¿Ada? ¿Dónde estás? Vale, completando simplemente la parte de hada ya te dan el trofeo. Había otro trofeo, que era terminar esta parte de hada, pero sin pegar ningún disparo, simplemente con el dispositivo electrónico que hackea las cosas. Pues si te pasabas el juego únicamente con eso, pues te... te daban un trofeo especial. Mira, tenemos aquí un... Un desto, un... una máquina de escribir. Pero quiero mirar una cosa, quiero ir un momento hacia atrás. Porque no estoy seguro... Si volviendo hacia atrás había algún documento o algo... no, no, no nos dejan... no nos dejan volver. Así que... Así que... vale, venga, vamos a... hacer la guardación de la partida. Vamos a combinar esto con... con esto. Tenemos a ocho... la escopeta grande. Guardamos aquí mismo. Y vale, con esto lo vamos a dejar aquí en el próximo episodio. Continuaremos explorando aquí la zona de las alcantarillas. Que en este vídeo me parece a mí que me han matado aquí un montón de veces. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.